5 de mayo, otra de esas fechas en el calendario mexicano que solo es sinónimo de una cosa. ¡Puente vacacional! Pero seguramente porque nos lo repitieron en la escuela hasta el cansancio, también sabemos que es el día de la famosa Batalla de Puebla. Enfrentamiento en el que el ejército mexicano venció al ejército francés, la supuestamente milicia más poderosa del mundo en esa época. Y es aquí donde en nuestros recuerdos las cosas se empiezan a poner raras. Y en el 5 de mayo pensamos en... Una mezcla de Benito Juárez con franceses y Maximiliano, un tanto de Carlota y Puebla y tal vez algo de Chapultepec, y quizás ahora algo de Orgullo Latino en Estados Unidos. ¡Orgullo Latino! ¡Sí! ¡Amigo! Así que es momento de recordar y contar un poco de lo que pasó en la Batalla de Puebla. Como todo buen relato de la historia de México, comenzamos con un país en ruinas. En ruinas. En ruinas les digo. Es 1862. México está fragmentado tras la sangrienta guerra de reforma entre liberales y conservadores. Los territorios del país están pobres e incomunicados. Y bueno, basta decirles que no había centavo alguno en las arcas nacionales. Soy presidente y ni siquiera tengo banda presidencial. Lerdo, ¿con cuánto dinero contamos? ¡Nada, señor presidente! En las bóvedas nacionales solo hay tres monedas de centavo viejas de la corona española, una imitación cosida a mano del estandarte de Hidalgo y dos barriles llenos. ¿De lingotes de oro? No, señor. ¡De tepache! Lo olvidaron aquí los indios yaquis. ¡Ay, no! El gobierno estaba de verdad muy, muy pobre. Y por si fuera poco, se sumaba a otro gran problema histórico mexicano. ¡Deuda externa! Claro, ¿qué más podría ser? Para ganar la guerra de reforma, liberales y conservadores pidieron préstamos al extranjero por igual y sumado todo se creó una enorme deuda que por las mismas condiciones del país era impagable. Así que Juárez tomó una determinación. Ya no les vamos a pagar. Háganle como quieran. No, no es cierto. Les pagamos. Pero aguántenos un poquito. ¿Sí? Específicamente eran España, Inglaterra y Francia quienes exigían ese pago. Así que tomaron la, digamos, excesiva medida de enviar contingentes con tropas que desembarcaron en el puerto de Veracruz. ¡Páguenos! Juárez envió representantes que lograron firmar los tratados de la soledad con España e Inglaterra, que básicamente decían algo así como... Está bien, los esperamos para que nos paguen esa deuda, pero ahí de ustedes si no lo hacen... ¡Volveremos! ¡Y los aplastaremos! Esto fue un alivio para el gobierno acuarista, pero había un país que aún no había definido su postura. Eran tiempos en los que en Francia gobernaba Napoleón III, descendiente de la dinastía napoleónica y quien deseaba revivir el esplendor de su imperio. Y bueno, al ver el estado de fragmentación y bancarrota de un país como México... Con total cinismo vieron la oportunidad de asentar un dominio territorial en el continente americano. Las tropas francesas estaban compuestas por 6.000 hombres y eran comandadas por este señor, Charles Ferdinand de Latril, mejor conocido como el Conde de Laurence. Hacia finales de abril, las tropas francesas marchaban hacia la Ciudad de México. Y es aquí cuando hace su aparición el personaje más emblemático del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza. Destacado militar, héroe nacional y hace no mucho el poseedor de un espacio en los billetes de 500 pesos mexicanos. Perdido en detrimento de Diego y Frida. Lo siento, Zaragoza. Pero yo combatí a los franceses. ¿Ustedes qué? Somos más famosos que tú. Y talentosos. Ash, no se vale. Acéptalo, Ignacio. Nunca alcanzarás tu fama y popularidad. Vente, vámonos. Lo dices solamente porque tú si tienes tu propio billete. Así es la ruleta de la vida, Ignacio. A veces estás arriba y a veces estás abajo. Y en estos momentos en que estamos abajo, hay que esforzarnos para estar arriba. Sí, 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 ya vámonos. Zaragoza comandó el ejército de oriente, compuesto por cerca de 5.000 soldados y prácticamente la única resistencia de la república que podía hacer frente a los franceses en su intento de tomar la Ciudad de México. Los ejércitos se enfrentaron primero en la batalla de Acoutzingo, en los límites entre Veracruz y Puebla. El saldo, bueno, fue una paliza para las tropas de Zaragoza. ¡Repliéguense! ¡Huya quien pueda! Ninguna sorpresa. El ejército francés era disciplinado y tenía entrenamiento profesional, mientras que el ejército mexicano estaba compuesto en su mayoría por soldados reclutados al instante. El ejército de Zaragoza se resguardó en los fuertes de Loreto y Guadalupe de la ciudad de Puebla, donde esperarían a los franceses. Y bueno, aquí es cuando las cosas se complican y pasamos al momento más álgido de la batalla. Así que aprovechando que anda por aquí Zaragoza, dejemos que nos cuente con detalle qué fue lo que pasó. ¿En serio puedo? Sí, claro. Adelante. Oh, es un honor. Pues sí, no eran pocos los problemas que teníamos. También tuvimos que hacer frente a Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya, un general conservador que apoyaba la invasión al mando de dos mil hombres. Ellos marchaban por Atlixco, así que tuve que dividir mis tropas para hacer frente a los dos ejércitos. Fue un movimiento muy osado. Conocía el riesgo de la estrategia, pero afortunadamente logramos contener a los conservadores. A pesar de la inexperiencia de los soldados, debo decir que contaba con muy buenos estrategas y militares de mi lado, como Miguel Negrete o un joven Porfirio Díaz. El problema es que las tropas francesas ahora ya se encontraban en la ciudad de Puebla. Así es, yo esperaba que el conde de Lorraine se atacaría por la zona baja de la ciudad, pues en el combate directo obviamente eran mejores que nosotros. Sin embargo, los franceses se decidieron ir directo a los fuertes, estaban muy confiados en su superioridad y querían una victoria rápida. Lo cual seguramente fue un movimiento que les dio a ustedes margen de maniobra. Sí, hicimos un plan de defensa con cañones y avanzadas de artillería, cuando llegamos al enfrentamiento cuerpo a cuerpo y habíamos diezmado a su ejército. Las probabilidades de ganar se podían inclinar a cualquier bando, pero afortunadamente contamos con un refuerzo inesperado. La cargada de los famosos indios de Zacapuáxtla, que de hecho eran más bien de Tetela de Ocampo. Yo podría explicar este punto. La gente siempre dice que fueron de Zacapuáxtla y de hecho en este pueblo tienen monumentos y todo, pero lo cierto es que de este lugar eran poquísimos refuerzos. ¿Por qué se quedaron con el crédito? No sé, quizá el decir indígenas de Zacapuáxtla tenía más punch para la memoria histórica. Lo cierto es que el batallón era principalmente de pobladores de Tetela de Ocampo, así que son quienes merecen el mérito. Bueno, si lo dice Zaragoza. Con hachas y a pie descalzo bajaron por la montaña y atacaron sorpresivamente al ejército francés por un flanco. Los franceses no esperaban esta cargada y eso terminó por derrotarlos. Cuando imagino este episodio pienso en la cargada de los rojirrim en el Señor de los Anillos, que no esperaban los orcos y que terminó por inclinar la batalla en los campos del Pelenor. Claro, sin tanto epicness y como con 200 personas descalzas en vez de un ejército entero y con machetes en vez de escudos, flechas y caballos y sin orcos. ¿El Señor de los Anillos? Ok, bueno, era para darles una idea de que el ataque fue muy sorpresivo. Vaya que sí, con este movimiento terminamos de diezmar a los franceses y los pocos que quedaron tuvieron que huir. ¡Ganamos la batalla! Y escribí el famoso telegrama al presidente Juárez donde le decía ¡Las armas nacionales se han cubierto de gloria! Y justamente fue así como terminó la batalla del 5 de mayo. Gracias por el breve apartado, Zaragoza. Por nada. Por la situación que les contaba del país, nadie esperaba de verdad esta victoria. Así que se celebró por todo lo alto y se convirtió en día feriado nacional. ¡Y puente vacacional! Aunque, bueno, spoiler histórico, los franceses volvieron un año después con un ejército de 35.000 soldados. Y ganaron la guerra e impusieron del segundo imperio mexicano a manos del buen Maxi. ¡Viva México! Zaragoza tampoco contó con muy buena suerte, pues al visitar a heridos de guerra contrajo fiebre tifoidea y murió en septiembre de ese mismo año. Pero bueno, todo eso es otra historia. Por alguna razón, después en Estados Unidos les gustó la fecha y lo declararon como el Día del Orgullo Mexicano. Muchos de hecho creen que es el Día de la Independencia de México, con piñatas, música latina y fiesta mexicana en la Casa Blanca. ¡Cinco de mayo! ¡Cinco de mayo! ¡Cinco de mayo! ¡Sí! ¡Amigo! Bueno, ¿qué podemos decir? Lo cierto es que la victoria de cierta manera representó la primera alegría militar que pudo celebrar contra una invasión extranjera, un país que había surgido con todos los problemas del mundo. Y quizás esa sea la razón por la que se conmemore y recuerde hasta nuestros días. Así que ahora ya saben un poco más sobre la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862. ¡Yay! ¿Eso significa que me pueden volver a poner en los billetes? Ah, no lo creo Zaragoza. Diego y Frida siguen teniendo mucho punch. 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 Ah, sh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!